Buenas noches, aquí estamos, día 23 de octubre, martes, y vamos a hablar de un poquito de NBA, pero menos de la parte deportiva y más de la parte que no se debe de vender. Y tengo aquí conmigo a un nuevo socio de locura, se llama David. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches, Moisés. Bueno, que empezamos hablando de esto en la jornada del domingo y vamos a terminar haciendo público nuestros pensamientos. Bueno, pues el tema este, como empezamos a hablar tú y yo, a mí me parece gravísimo. Y además, de hecho, estuve viendo varios vídeos de las televisiones americanas, de esos morning shows y late nights y demás, en los que había algún jugador que hizo algún comentario, y es verdad que hacía mucho tiempo que en la NBA no se veía dar puñetazos de esta manera. Es decir, puñetazos que llegaran a algo realmente, porque la verdad es que se dan, se dan de verdad. Y luego lo que comentábamos tú y yo el domingo, al final del día, aquí cada uno vende la moto como le viene en gana. Dicen, no, es que son dos jugadores muy competitivos. Joder, competitivos. Pues que sean competitivos en su casa y que no les vea los millones de chavales que les están siguiendo, ¿no? Efectivamente, y además yo estoy de acuerdo contigo hoy. Además lo estábamos hablando en su momento. Y es que, por suerte o por desgracia, los chavales que están en formación, entre otras cosas, tú sabes que yo estamos metidos ahí en el mundillo, son a veces como papel matamoscas, es decir, atrapan todo lo que sobra. Ahora, fíjate, en lugar de quedarse con los valores del deporte, etcétera, copian los malos ejemplos que dan algunos jugadores. O sea, es absolutamente, es absolutamente horrible y que luego los oyes al lado y dicen, mira, y se ríen, diciendo, no, es que mira cómo se anda de guantazos y todo, no sé qué, y yo lo vamos a ver, pero es que estos dos profesionales, porque a fin de cuentas son profesionales, no se dan cuenta de que lo que están haciendo lo están viendo millones de espectadores en todo el mundo. Esa es la primera conclusión a la que llego. La segunda, en tono un poco así más de chanza, es que ser árbitro de la NDA es profesional por riesgo. O sea, de alto riesgo, es que se pegan de guantazos y es que ves que se meten en medio, a separar. Y fíjate que es curioso porque una de las primeras cosas que, bueno, las primeras, aparte del reglamento, no los primeros consejos que te dan cuando eres árbitro te dicen, no te lo digo por experiencia personal, cuando hay una pelea en un partido, te alejas de la pelea, te pones a distancia para controlar todo lo que pasa para luego redactar el informe. Y aquí ves a los tres señores de gris que se meten en medio a separar y se te escapó una galleta a muchos de estos. Es que vamos, te hacen la cirugía estética. ¿Qué he hecho esto? Yo al respecto... Es así, ¿no? Sí, sí. Al respecto de la pelea, lo ves y dices, vamos a ver, es que a mí me da igual, porque luego dicen lo del salgazo. Es que a mí me da exactamente igual quién lo empieza. Me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es en qué acabó. ¿En qué acabó? En dos señores que se llenan a mamporros en medio de un partido, que aún así, en mi opinión personal, a mí me parece que la sanción que aplican es poca. Me parece que es muy poca. Ya no tanto porque diga el reglamento que causa una agresión que no, que permite, o sea, una agresión que permite continuar jugando, etc., 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 pero las consecuencias de la sanción es la consecuencia. Es lamentable. Y luego, al final, no sé, como... Luego, la gente da un poco su versión muy, muy, muy particular, ¿no? Hay algunos que lo hacen por reír la gracia y por hacer un poco el chiste. Innecesario por otro lado. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, al final, yo creo que hay dos cosas, ¿no?, que a lo mejor tenemos que diferenciar en lo que pasó el otro día. Uno es el ejemplo de estos supuestos profesionales. Bueno, supuestos no, son profesionales porque cobran por lo que hacen. Aunque no es un comutal, pero bueno. Sí, y dentro del sueldo debería estar incluido el ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, en otras ocasiones, con los otros compañeros de podcast, Nacho y Abel, hemos hablado muchas veces del ejemplo, por ejemplo, que da Lebrón. Que es similar, no en la gravedad de esto que estamos hablando ahora, sino en el ejemplo de sus enfados y sus molestias y sus cabreitos, ¿no? Por ser quien es. A nivel jugador, siempre digo lo mismo. No tengo ninguna pega. O sea, es un monstruo. Ahora mismo es el mejor. Pero el mejor también tiene que demostrar que no tiene un lado oscuro, aunque todos lo tengamos, ¿no? Más que nada porque es un ejemplo. Es decir, si hay muchos niños que se están fijando en Rondo y, hombre, más a lo mejor en el base de los Rockers que realmente en el base de los Lakers, que es más conocido. Bueno, cualquiera de los dos, perdón, cualquiera de los dos, es algo insignificante comparado con la dimensión de Lebrón James, ¿no? Evidentemente, si llega a ser Lebrón James el que suelta el manporro, bueno, salen todos los televiarios. Lo cual hubiera sido muchísimo peor, evidentemente. Hombre, lógicamente, la repercusión que tiene, no voy a explicar a Lebrón James, ni se puede comparar con la de John Rondo. Pero, vamos, nada, nada en absoluto. No, 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 para nada. Y a lo que iba con todo esto tiene que ver un poco con lo de las redes sociales. Es decir, las redes sociales, joder, allí también tenemos todos un poquito responsabilidad, pero sin embargo nadie lo ve. Es decir, por ejemplo, ahora estamos viendo los comentarios de marca. Y sí, hay gente, Bochornoso, Ingram, debía llevarse la peor parte, el que empieza la trifulca. Pone en el comentario Paul Pease. Luego alguno, dice una chorrada por aquí de que boxísticamente, hablando a la izquierda que le mete rondo a Paul, es de muchos kilates y tal. Entonces, esto relativiza tanto, este comentario relativiza tantísimo lo gravísimo que es lo que han hecho, que también afecta. Pero claro, eso como lo controlas, eso es incontrolable. Ahora, aparte que no lo he visto, pero seguro que hay millones de memes. O sea, tiene que haber millones de memes. Hay, de hecho, en uno de los artículos que he leído, lo busqué porque en un vídeo de un programa comentaron que rondo escupió. Y claro, tú cuando les ves hablando en el vídeo normal, no parece que le escupa. No. Bueno, pues tú lo has visto, imagino, ¿no? El vídeo en el que... Sí, 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 además, ahora, bien agrandado y tal, y se ve clarísimo, se ve clarísimo el... Se ve clarísimo como le suelta el salivazo, pero vamos. Pero que eso también, que rayo en rondo también es un poco... La que de manera, bien, pero que el otro le coge y le mete el dedo en el ojo y ahí empieza toda la trifulca, pan, ya bueno, ya, ya, galletazo, va, galletazo viene, pues bueno, pues muy bien, perfecto. O sea, y volvemos, como dices, al final del día, que no importa cómo empieza, sino lo que importa es cómo termina. Que realmente lo que se queda, al final, y lo ves en los periódicos, lo ves en la prensa digital, es eso, avergonzosa. Además, es que es vergonzosa pelea entre Lakers y Roses. Bueno, sí, vergonzosa, pero ¿quiénes son? Bien, fíjate, viendo a principios de temporada los comentarios, porque yo soy de los que, cuando leo los periódicos, los digitales, yo soy de los masoquistas que me pongo a leer los 970 comentarios, los 970. Y le digas, voy con el fichaje de Rayon Rondo por los Lakers, madre, ya está montada, ya está liada, este que es un bronca, si está, no sé qué. No sé, vamos a darle, por lo menos se benefició a la duda. Me benefició a la duda ni nada, o sea, que no. Es que ya he visto, ¿cuánto ha tardado? ¿Un mes? ¿Ya la ha liado? Un mes. Y además, en una franquiza como los Lakers, pues fíjate, los Lakers, con los bases que han tenido los Lakers. Gary Payton, Magic Johnson. Es, bueno, lo que pasa que al final, además hay una cosa que me parece un poco también curiosa, y es que el primer jugador de los Lakers que va a separar a Rondo, es el anti-Lebron, el más broncas que se ha encontrado Lebron de rival. ¿Cómo se llama este hombre? Ahí no me acuerdo. Si estuviera aquí Abel, nos lo diría. Es decir, cuando ficharon a Lebron, se rumorea que Lebron pidió a este jugador. Porque dijo, dice, no le quiero tener en contra. Porque hay un vídeo muy conocido, muy famoso, en el que Lebron está esperando ir al rebote, un tiro libre, y este le está soplando en la oreja, para picarle, tocarle las narices y demás, ¿no? Entonces, y además ese jugador es bastante conocido por ser un poco trifulcas. Bueno, pues, claro, tú ves que tienen a ese jugador los Lakers, luego tienen a Rondo que tiene la mecha corta, no, lo siguiente. Y además que tiene una boca el tío tremenda, o sea, no se corta un pelo en soltarla. Claro, el equipo además está compuesto por mucha juventud. Que la probabilidad de que esa juventud te suelte, no que te vaya a pegar a nadie, como ha pasado con el tal Ingram este. Pero sí que puedan saltar más a menudo por la inexperiencia, ¿no? Por la juventud. O sea, tiene un cóctel explosivo aparte de calidad, porque es un equipo que hay que reconocer que no tiene mala pinta. Pero, ostras, tiene un cóctel ahí cojonudo. Y luego los, perdón, los juntas con los Rockets, que se las traen, porque claro, el Harden que picardía, no, lo siguiente. O sea, yo creo que Harden tiene sangre latina, porque es tremendo la jeta, el descaro, el morro que le echa a todo el tío, es tremendo. Pero, ¿se parece mucho a un jugador que tienes tú? Ah, ah. Y además, de hecho, tiene su camiseta. Ah, sí. Ah, pero es que, es que, es que, estamos hablando de, perdón, estamos hablando de Canela Finan, ¿eh? Estamos hablando de Canela Finan. Sí, sí, claro. Sí, lo que pasa es que ese jugador que tú dices, que a mí me encanta, que a mí me encanta, cuando se le cruza el cable izquierdo con el cable derecho, en broma yo le digo en los entrenos que voy a sacar un segundo balón para que el resto del equipo juegue. Pero bueno, sí, pero bueno, no, pero es un, pero es un superclase, un superclase, y además estoy contentísimo con él. Pero bueno, estábamos hablando de, 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 de estos, de estos, de, si, además de Lebron, Lebron fue un detalle muy bueno, viendo los videos despacito, viendo, claro que es Lebron que se para, que no se pone. Wow. Le se para. Bueno, cuando, quizá el Lebron de hace cinco años, se hubiera liado también a Montazos, ¿no crees? Bueno, no sé. No sé, ahí ya sí que tengo alguna duda más. No tengo ya alguna, alguna duda, no lo sé. Yo creo que Lebron, eh, se ha caracterizado en toda su carrera, eh, en dos cosas. Una, que es un tío muy inteligente y que, aparte, que tiene una obsesión brutal por superar todos los récords habidos y por haber. Y la segunda, que, eh, a pesar de, de lo que te digo, de esa, de esa imagen que, da, que no es la idónea para niños por, por esos enfaditos que tiene y esas molestias, es que es un jugador que ha ido madurando bastante bien. Eh, yo creo que, es decir, incluso esas actitudes que te digo, las ha ido suavizando poco a poco a lo largo del, del tiempo. Eh, todo, hombre, evidentemente los años y la experiencia te dan ese plus, ¿no? Te dan ese plus, te vas, vas cogiendo experiencia, vas cogiendo tablas, vas cogiendo, te vas dando cuenta de cosas, de errores que cometías en la, bueno, de la más joven, ¿no? Bien. La inmensa mayoría. Hay otro geno, hay otro geno, hay otro geno, no nos va a hacer ya toda la vida. Hablando de, hablando con la edad. ¿te acordarás de las mayores peleas de la NBA? te acordarás de dos, de los que estaban siempre metidos en todos los pedaos te acordarás de ir a enviar muchas veces las peleas de ellos dos eran míticas es que cada vez que jugaban se guiaban y la NBA te digo si lo has visto a la NBA como ayudante de entrenador no debes a este hombre que proteste nunca nunca se le vaya una palabra por encima de otra a la conversadora lo más arrullero que había pero vamos, sobre la tierra de hecho si escuchas a jugadores retirados de Barclay la cosa se ha suavizado mucho pero de Bill and Bear todos hablan pestes porque era 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 un bicho malo o sea iba a hacer daño o sea no era un tío joder ahí me acuerdo en las series de Pistons Bulls o sea los viajes que soltaba el amigo eran tremendos eran tremendos y ese tío hizo carrera pues claro alguno dirá joder pero es que Dennis Rodman mira yo Dennis Rodman peleas peleas de Dennis Rodman a puñetazo de tirarse al suelo hombre habré visto 10 o 12 ¿vale? pero Dennis Rodman lo que era un experto era en sacar de quicio a sus rivales los sacaba de quicio y de hecho en la época de los Bulls me acuerdo además hubo una final que me marcó muchísimo que fue contra Seattle Supersonics que que sacó de quicio a un jugador interior de de Seattle que no sé si tenía 34 o 35 años es decir un veterano y en dos partidos consecutivos consiguió que le expulsaran porque se rebotaba con con él entonces era un tío que era un experto en sacar de quicio sin embargo Bill and Bill era un cerdo integral o sea yo he visto imágenes de coger a un tío por el cuello cuando estaba en el aire y tirarle al suelo y estamparle contra el suelo o sea no es que se equivoque que vaya un poco fuerte suelte el brazo no no o sea de agarrarle y tirarle contra el suelo uno de ellos es Scottie Pippen es decir y claro hostias sí que es verdad que eso pilla un poco la época ya final de los 80 principio de los 90 que es cuando se enfrentan los Bulls y los Pistons porque si te acuerdas de los 80 hay una imagen mítica de Lakers Celtics que cuando está corriendo el contraataque ¿cómo se llama? el de las gafas de los Lakers de pasta ¿cómo? James Worthy el 42 sí Worthy no Worthy no el otro el poste ah Dulce Avar no 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 uno de los suplentes que tenía unas gafas de pasta el tío tremendo hombre Kurt Rambis Kurt Rambis eso es Kurt Rambis leñador pues hay una imagen en la que está con el contraataque y creo que es Kevin McHale que luego dicen que Kevin McHale también era guarro no lo siguiente pasa que bueno tenía una clase ese tío ese tío tremenda y creo que le hace un placaje Danny Ainge y y Kevin McHale y es cuando cae de espaldas al suelo desde un metro y pico de altura que les tienen que sujetar todo el equipo claro y eso esa me parece que fue la final del 84 si no me equivoco es posible si la final del 84 porque la del 85 la ganaron los Lakers con Abdul Yabbar de MVP la del 87 fue la del cancho de Magic Johnson que fue la que ganaron los Celtics en el 84 además que pero 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 vamos a piñazo limpio que además en aquel partido precisamente Abdul Yabbar precisamente Abdul Yabbar era el que fue a separar mira pues Yabbar también era muy caliente no llegaba tanto pero bueno muy caliente que por cierto que tenemos que tenemos que estuvo en 18 All Start uno se lo perdió por lesión bueno dos se lo perdió por lesión pero uno de ellos una de ellas fue porque le pegó un puñetazo a un rival se rompió la mano curioso es que el baloncesto de esa época joder igual que ahora aquí se permite casi nada para el lucimiento de los jugadores y demás que eso en el podcast que hicimos de Jordan Lebron es uno de los temas que sacamos a reducir que si Jordan en esta época se hubiera puesto morado porque el el contacto que se permitía en esa época aunque bueno hablando con un entrenador profesional ex ACB ahora mismo a mí me comentaba que él cuando ha estado viendo partidos de NBA en directo en Estados Unidos dice que se reparte pero bien es decir que eso de que no se permite contactos que bueno que habría que haberlo pero bueno eso es digamos otro otro tema y bueno si te parece terminamos con el tema de las sanciones vale empezamos por los partidos que bueno en principio como el iniciador de todos fue Brandon Minkram le han puesto a él cuatro partidos yo es que en estos casos en el momento que hubiera puñetazos mínimo la primera ronda a tomar por culo o sea que cuatro partidos ni que ocho cuartos de ocho a doce claro de ocho a doce por lo que tengo yo por lo que tengo yo he tenido actualizando reglamentos y tal una agresión al contrario por lo menos aquí a no ser que yo esté equivocado en comité de competición se castiga de ocho a doce de ocho a doce Rayon Rondo con tres y Chris Paul con dos habría que leer un poco lo que estipulan los árbitros pero vamos aquí al final aquí o sea aquí hay un ensañamiento y eso no sé eso tendría que pagarse un poquito más pero bueno y luego ya el tema pasta que el tema pasta va acorde al sueldo de cada uno porque por lo visto se obtiene al dividir el salario total del jugador por ciento cuarenta y cinco entonces claro Chris Paul casi medio millón de dólares me parece cojonudo vamos y lo sancionan con empleo y sueldo ya bueno pero fíjate y luego los Rockets a los Rockets les sancionan con doscientos cuarenta y cinco mil dólares que se aplica sobre el impuesto de lujo al finalizar la temporada aquí la verdad es que los americanos machos no se cortan un pelo en el tema pasta luego lo otro pues bueno es discutible porque joder es que hoy en día es decir pues lo que te decía al principio no ha habido o yo no recuerdo en los últimos tiempos que se dieran puñetazos o al menos de este calibre es decir se ha soltado alguna mano se ha empujado se han tropezado lo que sea pero no ha llegado a más pero es que aquí o sea esto era un combate de boxeo literal hablando de combate de boxeo en las noticias que ahora has visto que Mayweather sonriendo como diciendo mira que bonito mira que bonito que combate más lindo en la banda pues mira voy a terminar con lo de del boxeo que estaba allí Mayweather viendo el partido y se ha hecho viral su carita al respecto mírale que feliz y tan feliz aplaudiendo que bien que bonito que bonito y luego ahí la prensa ayuda mucho claro con el tema es que no me jodas no pues no no es que estas cosas se tenían que cortar por lo sano bueno si no se está haciendo una temporada que haga esto que haga el tonto y fuera no porque es así porque es hacer el tonto no es hacer el tonto si yo creo que se supone se supone que esta gente esta gente que son profesionales supone que son profesionales y vuelvo a la a la conclusión a la que empezábamos chicos que esto lo ven los niños o sea que esto lo ven los niños que la gente que compra camisetas vuestras lo ven o sea que ejemplo que ejemplo o sea yo no tengo hijos pero a mi desde luego a ninguno de mis hijos me gustaría que diera eso como ejemplo a mi me dicen enséñame mis jugadores oye me gusta este movimiento que hace este tipo como lo puedo trabajar eso me encanta pero luego que en un antes de un entrenamiento digan ah mira aguantado que nada o este o el otro oye pues va a ser que no va a ser que no eso yo no quiero que lo que lo copien no porque es que lo peor de todo es que llegan los fines de semana en los partiditos de formación de infantil escabete junior etcétera ya no te voy a hablar de sub-21 senior y claro que eso ya son pues esos nombres pero los niños ven y cogen y te encuentras con actitudes provocativas o sea pero de provocación etcétera como pasó en tiempo con lo del clópin y ves a la gente que se utiliza que protesta niños de abuelines infantiles pues que no y copian lo malo lo peor es que copian lo malo pero bueno allá cada cual pues sí la verdad sí y luego aquí pues mira ya y finalizamos con esto Chris Paul y Ryan Rondo una enemistad que nació en 2008 desde los juegos de Pekín unos meses antes de los juegos de Pekín bueno aquí lo que hay es mucho ego y mucha tontería y de hecho es decir y y voy a hacer una crítica muy gorda sobre estos dos señores este señor es bueno o no buenísimo pero vive en una frustración continua porque este señor tiene una personalidad y un carácter que además se ha demostrado el año pasado hubo también una bronca con no sé qué lío en los vestuarios en el partido contra Timberwolves creo que fue ¿no? que se fueron por un pasillo bueno o sea unas chorradas estamos hablando de gente adulta y luego Rondo es decir todo lo bueno que es este jugador y lo que dio a Celtics con el tema de los dos títulos porque claro era la base titular y era vamos un tío que no tiraba y que fuera capaz de condicionar más por su ataque o sea su distribución del ataque que por su no anotación habla de una inteligencia de esta persona muy alta el IQ ¿no? de juego sin embargo es un tío con un rencor dentro tremendo porque a Ray Allen cuando se fue de los Celtics vamos se echó mierda sobre él y cuando él ya no estaba en los Celtics se echó mierda sobre Paul Pierce y sobre o sea pero este tío no sé yo creo que pero bueno no sé al final gente que tiene una capacidad tan grande viven en un pedestal y yo creo que viven en un mundo pues eso paralelo mucho paralelo y por eso por eso es el entorno claro y por eso no son jugadores de primerísimo nivel son de primer nivel pero no de primerísimo nivel ya es cierto ok David pues un placer muchas gracias por todo y nada voy a cortar la emisión ya y quedaremos en otra ocasión claro está a tu disposición cuando quieras necesites esta protesta estoy a tu disposición muchas gracias y sin nada más que nadie por mi lado buenos en los meses que no 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 Gracias.